El chino, ¿dónde está? Vamos por él. Atrás. Vamos, chino. Falta el chino. 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 No. No. Ahí está. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tiempo, tiempo, tiempo. No. Tiempo, tiempo, tiempo. No. No. Sin micro, por favor. Sin micro. No, no, no. No. Chino. Chino. Sin micro, por favor. No, ¿por qué? Chino. Chino. ¿Por qué? ¿Por qué perdiste? Vamos. Ya. Chino. ¿La han quitado el micro? Ya se lo quitó. Prepara el chino. ¡Ay! 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 Agárrala aquí fuerte, por favor. Lili. Lili, quítatela. ¡Se prepara! ¡Vamos! ¡Viene la mezcla! ¡Eh! Tiempo, tiempo. Sin quitarte la playera. ¡Sin quitarte la playera! ¡Quítate la playera! ¡Sin quitarte la playera! ¡A ver! Listo. ¡La playera, que... Sin la playera, la van a manchar! ¡Sin la playera, la van a manchar! ¡Quítensela! ¡Fue la playera! ¡Preparados! ¡Aquí no hay nada más! ¡Aquí cuenta, toro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Extrema! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Extrema! 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 ¡Extrema!